Soy Hispanicars y en este vídeo voy a hacer una review a Marco, el jet que salió en Los Ángeles, California en Cars. Así que bueno, vamos a iniciar dándole un vistazo a este Dicast 155 de Mattel. Antes de iniciar debo de aclarar que esta es la versión de 2022 que salió de Marco. Marco no había sido relanzado desde hace ya varios años. Y esta es una de las versiones que más esperaba de la serie del lujo o deluxe de 2022. Junto con Barney Storm y obviamente Crimes Faster. Pero por el momento lo que encontré fue Marco. Así que bueno, vamos a darle un vistazo. Puedo ver que tiene como un visor, como unos lentes. Parece no tener expresión. Se me hace bastante raro que un avión no tenga expresión, una boca. Ya que esto no es una boca, esto es por decirlo así, una pieza separada, un mouthplay se le llama en inglés. Que es como una pieza separada de plástico de la boca. Vamos a ver el casco que tiene Marco. La parte lateral, abajo de las, creo que eso se llama alas, sí. Puedo ver que tiene como unas misiles, unas bombas. Se me hace muy raro que haya tenido bombas sabiendo el objetivo que tuvo en Cars, que simplemente era hacer la presentación de los ángeles. Pero bueno, pues vean los costados. Bueno, al lado del casco podemos ver las letras Marco. Haciendo referencia a su nombre, casi como una asignatura, casi como la que es, la que tiene el Rayo McQueen en la parte de arriba que dice Rayo McQueen. En los costados podemos ver un logo de una estrella. Haciendo referencia probablemente a cosas militares. Y un código 510. En la ala podemos ver el mismo logo de la estrella. Tal vez esa sea la pelota de, ¿cómo se llamaba? Luxo, no. Creo que sí era Luxo Ball. Pero obviamente la pelota de Pixar, ¿saben? La pelota es azul con roja y amarillo que tiene una estrella. Probablemente puede que sea, que haga referencia a eso. En la parte de abajo podemos ver el código. Hecho en la semana número 3 de 2022. Y ambas alas tienen los misiles. Cada una con tres. Contando, juntando todas dan seis. Seis misiles. Probablemente vaya a bombardear un país. Entero, si él quiere. Puedo ver el logo de P. Bueno, las letras P1. Y con el mismo código 510. Junto con otras letras que leen ASI04. O creo que es A5I04. Debo decir que este Daikas es mucho metal. Es pesado, Marco es pesado. No se siente tan ligero. Pero bueno. Puedo ver luego otras mismas letras en los costados de acá. Junto con la pelota. O bueno, la estrella. Es que me acostumbré tanto a lo de Pixar que ahora se me hace referente a la pelota. Pero bueno. Vamos a ver en la parte de abajo los pernos que sujetan a Marco que tiene dos. Como digo, Marco es mucho de metal. Creo que lo único que tiene el plástico es la parte de abajo. Todo lo demás es metal. Lo cual me asombra mucho considerando a Mattel. Hubiera hecho nada más la parte de aquí metal y todo lo demás plástico. Conociendo a Mattel. Pero bueno. Después de todo. No es un Daikas tan completo la verdad. Pero la verdad me asombra que hayan sacado este Daikas como de lujo. Yo la verdad lo hubiera visto más en un multi-pack. En un pack de esos de varios. Que lo hubieran más que sacarlo en singular, ¿saben? No sé. Ni siquiera hubiera pensado que lo hubieran sacado. Obviamente Marco aparece en el final en Los Ángeles, California. En la pista en la que McQueen desapareció. Pero obviamente aparece ya para iniciar la carrera. Que es el desempate del Rey, Chick y McQueen. Pero bueno. Creo que esto de la turbina se le llaman. Creo que es eso. Obviamente lo que le ayuda a propulsarse para ir a toda velocidad. Y dejar las marcas de humo para... Creo que era... Eso es muy frecuente cuando son graduaciones o festivales. Saben conciertos que contratan a Jets. Y pasan por todo lugar sacando humo. Haciendo letras. Pero bueno. Una disculpa por los ladridos del fondo. Son los perros de mi vecino. Pero bueno. Y creo que eso fue todo por Marco la verdad. Como digo. Es un buen Dykast. Pero la verdad siento que le falta bastante. No tiene muchos detalles. Más que obviamente ser completamente gris. Como un avión militar. Bueno. Un jet militar. Pero después de todo. Es un asombroso Dykast. Así que bueno. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado por favor suscríbete. Deja un like. Recuerda ver mi anterior video. Que fue de Emanuel Maynes. Y Bruno Motoreau. Está en la descripción. O en una tarjeta. Le estará apareciendo arriba a la derecha. Y sin nada más que decir. Soy Hispanic Cars. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.